Buenas tardes, os voy a leer un testimonio anónimo. Tengo 30 años y llevo siguiendo las oraciones de misericordia desde septiembre de 2021. En noviembre estaba agotada por mi trabajo, sentía que debía dejarlo. Llevaba una carga que no me correspondía y me obligaba a realizar tareas que no estaban de acuerdo a mis criterios. En la oración de misericordia de noviembre escuché una palabra de conocimiento que decía, no tengas dudas, da el paso, yo estaré contigo. Me recorrió un calor por todo mi cuerpo y supe que hablaba de mí, ya que mis dudas son algo que siempre me han acompañado. Así actué, di el paso y dejé el trabajo. A las pocas semanas me llamaron de otro trabajo y al mes empecé en otro nuevo empleo, con mejores condiciones y menor carga, de acuerdo con mis valores. Meses después volví con mi novio, con el cual también tenía dudas. Recé para discernir si volver o dejar de luchar por algo que creía que no era bueno para mí. En abril, en la oración de misericordia, escuché otra palabra de conocimiento que decía, no dudes, no vas a sufrir por lo mismo. Así fue, volví con mi novio, tratamos los temas que teníamos pendientes y no sufrí por lo mismo. Estaba cansada y triste por mi afectividad, que me diga a trabajos y relaciones que me cuesta dejar y querer con libertad. En la siguiente oración de misericordia, escuché, acércate a mí y te quitaré la sed. Otra vez me recorrió ese calor que me hizo saltar las lágrimas, ya que es así como me siento, con mucha sed. Además, hoy llevo tu nombre escrito en las palmas de mis manos. Ahora sabes cuánto te amo. Sigo luchando con mis afectividades. Siento miedo y angustia, pero no me ha invadido la desesperanza. Me repito constantemente, Dios, en ti confío y eso me reconforta. Gloria a Dios.